Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo crear una página web con HTML, CSS y JS paso a paso. Esto es lo que estaríamos realizando. Tenemos nuestro menú, tenemos también lo que es nuestro carrito. Tenemos varias secciones, aquí tenemos los productos, podemos ir agregándolos. Pueden visualizarlos aquí en el menú. Pueden vaciar el carrito, eliminar uno por uno. Pueden cargar más productos, encargar más. Aquí lo pueden observar. Y tenemos esta sección de la app y también tenemos nuestra sección aquí, que sería la del footer. También, bueno, nuestra página es totalmente responsiva. Aquí lo pueden observar. Nuestro menú, está toda la parte responsiva. De igual forma aquí funciona lo de cargar más. Aquí pueden agregar productos, etc. ¿Ok? Y esto es lo que estaríamos realizando aquí. Bueno, pueden observar como aquí también se ve bien de manera irresponsiva. Entonces, esto es lo que estaríamos realizando. Entonces, aquí, bueno, ya voy a cerrar el ejemplo. Y voy a empezar, bueno, voy a usar el editor de Visual Studio Code. Ustedes pueden usar el editor que más se acomode. ¿De acuerdo? Voy a crear lo que es una carpeta. Esta carpeta la voy a crear en esta ubicación. Y la voy a nombrar como página. ¿Ok? Esta la voy a arrastrar directamente hacia mi editor. Y voy a crear los archivos que necesito. Voy a cerrar aquí los mensajes. Voy a ponerle aquí como new file. Y voy a poner index.html. ¿Ok? También voy a crear lo que es mi archivo de estilos. Lo voy a nombrar como style.css. Y mi archivo de javascript. El cual lo voy a nombrar como script.js. ¿Ok? Voy a crear la estructura básica de un archivo HTML5. En Visual Studio Code elegimos el de en medio. Crea la estructura básica. Y vamos a cambiar a s. Nada más. Y vamos a vincular lo que es nuestro archivo. CSS. Ponemos aquí lo que es link y style.css. La parte de aquí abajo vamos a vincular lo que es el script. Ponemos script. Y aquí vamos a poner lo que sería src. Y sería script.js. ¿Ok? Con esto ya tenemos vinculado nuestro archivo de CSS y el javascript. Vamos a venir a nuestra carpeta. Vamos a entrar. Y le vamos a dar doble clic a nuestro archivo de HTML. Para abrirlo en el navegador. Voy a colocar unas imágenes. Estas imágenes se las voy a dejar en la descripción. Para que de esta manera, bueno, las puedan usar. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto. Bueno, ya voy a hacer pequeño lo que es aquí los documentos. Donde está mi carpeta. Y bueno, vamos a empezar a crear todo lo que es nuestra estructura. Ahora, antes de que empecemos a crear todo lo que necesitamos. Para aquellos que están en otro editor. Bueno, si van a tener que hacerlo de esta forma. Que es estar guardando el archivo con control S. Y recargando para verlo en el navegador. ¿Ok? Entonces, si están en otro editor. Van a tener que estar recargando para ver los cambios. Pero si están en Visual Studio Code. Les voy a recomendar una extensión. Vamos a venir aquí a Extensions. En el Search vamos a poner lo que es Live Server. Y vamos a instalar esta de aquí. A ustedes les va a aparecer Instal. Si no lo han instalado. Cuando dice Disable. Significa que ya se instaló esta extensión. Regresamos al archivo HTML. Y le vamos a dar clic en cualquier parte del archivo. Y luego clic derecho al ratón. Y se va a abrir lo que es estas dos opciones. OpenWiLive Server. Puesto Live Server. Con esto significa que ya se instaló lo que fue el plugin. Vamos a darle donde dice OpenWiLive Server. Y esperamos unos segundos a que cargue lo que es el servidor local. Aquí ya lo pueden observar. La ventaja es que cada vez que nosotros guardamos el archivo con Control S. Ya se van viendo nuestros cambios. Y ya no necesitamos estar recargando. Eso entonces les recomiendo ese plugin. Por si están en Visual Studio Code. Para aquellos que lo quieran descargar. Recuerden que pueden entrar a la página de Visual Studio Code. Está totalmente gratuito. Y también sus extensiones vienen de manera gratuita. Entonces vamos a crear aquí lo que sería nuestro header. Vamos a crear aquí lo que es una clase. La cual lo vamos a nombrar como header. Vamos a crear también lo que es una imagen. Esta imagen es la imagen de VG. PNG. Ok. Debajo de esta imagen creamos lo que es un div. Con una clase que va a decir menú. Yo container. Y bueno aquí me faltó ponerle una clase a esta imagen. La clase que la voy a poner es la de VG. Ok. Y en este div vamos a crear lo que es un enlace. Este enlace va a ser mi logo. Entonces voy a crear aquí lo que es una clase. La cual la va a nombrar logo. Aquí nada más lo voy a nombrar como logo. Ok. Posteriormente de eso. Debajo de esto vamos a crear lo que es un input. Este input bueno va a ser de tipo checkbox. Ok. Esto es nada más. Esto va a funcionar para ahorita que hagamos el responsive. Checkbox. Ok. Y vamos a ponerlo como ID. ID menú. Ok. Debajo de este vamos a crear lo que es un label. Este label cada vez que le demos clic sobre la imagen que va a contener. Te va a seleccionar el input. Entonces le ponemos aquí lo que sería la imagen. La imagen que vamos a ocupar es la de imagens. Menú png. Ok. Y a este le vamos a colocar una clase que va a decir menú guión icono. Guardamos con control S. Es esto de aquí abajo. Ok. Voy a ocultar la parte del explorer que son estos archivos. Ahorita voy a estar en el HTML y nada más. Entonces aquí le di en esta parte para ocultarlos. Y con esto ya tenemos lo que sería nuestro input. Esto es para la parte responsiva. Y vamos a crear debajo del label. Vamos a crear lo que sería una navegación. Ponemos la etiqueta nav. Una clase que va a decir navbar. Ok. Dentro de esta etiqueta de navbar vamos a crear una lista desordenada. Que va a contener nuestros enlaces. Ok. Aquí bueno ya los pueden nombrar más adelante como ustedes lo necesiten. Aquí lo voy a nombrar como inicio. Esto mismo para no escribirlo de cero lo puedo copiar aquí. Y aquí por ejemplo puedo ya poner servicios. Debajo de este pongo otro que serían productos. Y luego debajo de este contacto. Contacto. Con esto bueno ya tengo esta navegación. Y ahora fuera de este nav. Voy a crear otro div. Ok. Entonces. Abajo del nav creo otro div. Este div va a contener lo que es una lista. Que esto ya es para lo que es el carrito. Ponemos lo que es una lista. Y le vamos a poner aquí lo que es una clase. Que sea submenu. Vamos a darle espacio. Ponemos aquí lo que es la imagen. Nuevamente images. Vamos a buscar la que dice car. Car svg. Colocamos aquí lo que es un id. Este id es img-carrito. Ok. Acuérdense que bueno el alt nada más es para texto alternativo. De acuerdo. Aquí pueden poner un texto alternativo. Por ejemplo que indica que es una imagen de carrito. Si gustan lo pueden llenar. Si no lo pueden dejar vacío. Ok. No hay ningún problema si lo dejan vacío. Ok. Vamos a crear aquí lo que es otro div. Con una clase que va a decir id. Perdón aquí sería un id. Este id va a decir carrito. Carrito. Ok. Ahora dentro de este id de carrito. Voy a bajar ya aquí. Dentro de este id carrito. Vamos a crear lo que sería una tabla. Colocamos lo que es un table. Ponemos aquí nuevamente dentro de la tabla un id que va a decir lista. Y un carrito. Y dentro de la tabla creamos un t-head. Este t-head va a continuar un tr. Y en el tr va a continuar nuestro th. En este caso sería imagen. Luego creamos otro th. Que va a decir nombre. Bajamos. Th de nuevo. Este va a decir precio. Y th de nuevo. Ok. Entonces. Aquí recapitulando. Tenemos nuestro header. Que abarca hasta acá abajo. Aún seguimos en el header. En la sección del header. Tenemos lo que es esta imagen de aquí. Luego este div. Que abarca igual hasta abajo. Dentro de este div. Que es el menú. Creamos un enlace. Un input. Un label. Y una navegación. Luego de esto. Creamos este div. Que contiene ya nuestro carrito. Ok. Entonces. Aquí. Lo único que vamos a hacer ahora. Vamos a bajar. Y debajo del th. Head. Vamos a crear lo que es el tab body. Este tab body va a ir vacío. Porque eso lo vamos a llenar ahorita con javascript. Y debajo del table. Vamos a crear un enlace. Aquí este enlace. Bueno. Esta clase va a decir. Btn-3. Ok. Y va a decir. Baciar. Baciar. Carrito. Ok. Entonces ya tenemos esta parte. Y con esto ya tenemos la parte de lo que es el carrito. Nuestro menú. Y listo. Ahora. Debajo de este div. Del menú. Del div de menú. Que abarca hasta acá abajo. Vamos a crear otro div. Recuerden que seguimos en el header. Lo único que vamos a crear es otro div. Fuera del de menú. Este de menú contiene todo esto. Que es el enlace. La navegación. Y el carrito. Ok. Que es aquí. Lo podemos ver mejor. Debajo de este div de menú. Creamos otro div. Este div va a decir. Header. Header. Y un content. Container nuevamente. Debajo de este. Vamos a crear lo que es un div. Este div. Va a decir. Una clase. Que va a decir. Header. Y un txt. Y luego un h1. Que este. En este caso. Va a decir. Primero spam. Bienvenidos. Luego. Bueno. Después del spam. Vamos a crear aquí. Lo que sería. Disfruta. De nuestros. Plastillos. Un párrafo. Creamos. En Visual Studio Code. Si ponemos. Loren. Y le damos enter. Nos crea lo que es este texto de relleno. Le damos en forma document. Nada más. Para que nos. Nos acomode. Inclusive. Podemos dar más saltos de línea. Ok. Esto nada más. Está en Visual Studio Code. Si está en un otro editor. Bueno. Pueden venir aquí. A la página oficial. De Loren. Pueden venir aquí. Poner Loren. Inpsum. Entran aquí. Y bueno. Ya en esta página. Tienen varios textos. Pueden crear. Por ejemplo. 10 párrafos. Generar Loren. Inpsum. Y aquí ya vean. Como les crea. Texto de relleno. Esto nada más. Es para. Para aquellos. Que están en otro editor. Y por si. Necesitan más texto. Ok. Yo aquí. Bueno. Ya puse un poco. De texto de relleno. Es este de aquí. Debajo de este párrafo. Vamos a crear. Nuevamente. Un enlace. Este enlace. Va a decir. Información. Información. Una clase. Que va a decir. Vtn. Y un uno. Y debajo. De este dip. Vamos a crear. Otro dip. Este dip. Va a ser una clase. Que va a decir. Header. Img. Y vamos a poner. Que dice. Pl. Uno. Pl. Y un uno. Ok. Que es esta. Esta de aquí. No se alcanza a ver bien. Porque bueno. Ahorita nos falta. Poner bastante de. De CSS. Para que se vea correctamente. Y con esto. Bueno. Ya tendríamos. Lo que es nuestro header. De acuerdo. De acuerdo. Entonces. Tenemos nuestro header. Este header. Bueno. Ya es la sección. Tenemos lo que es este dip. Que es el dip menú. Y tenemos este dip. Que contiene ya el contenido del header. El cual contiene dos dips. Ok. Y listo. Si es necesario. Bueno. Pausen el video. Revisen aquí. Que el código esté correctamente. Aquí. Bueno. Voy a abrir ya el de menú. Para que también observan. El código del menú. Y listo. Entonces. Tenemos el header. Que abarca hasta acá abajo. Luego del header. Tenemos lo que es una imagen. Y este dip. Que abarca hasta acá abajo. Que es el menú. Ok. Luego de esto. Bueno. Ya fuera de este dip menú. Tenemos el de más contenido. Que ya es el header content. Ok. Que es este aquí. Y con esto. Ya tenemos lo que sería nuestro header. Entonces. Vamos a hacerlo más grande. Y vamos a crear ya la otra sección. Que ya son como. Los platillos. Aquí bueno. Voy a poner lo que sería. Section. Para crear otra sección. Recuerden. Ya vamos a crear otra sección. Vamos a poner una clase. Que va a decir. Fast. Breakfast. Que sería desayuno. Container. Y bueno. Vamos a crear aquí. Lo que es un h2. Que va a decir. Desayunos. Desayunos. Un párrafo. Que va a decir. Horario. Horario. De 9 a.m. A 8 p.m. Esperamos otro dip. Aquí vamos a poner igual. Breakfast. Y un content. Luego de este. Vamos a crear lo que es un dip. Este dip. Va a contener lo que es una clase. De igual forma. Voy a decir igual. Breakfast. Y un uno. Dentro de este. Va a contener lo que es una imagen. Y vamos a poner el que dice. B1 png. Y vamos a colocarle aquí. Lo que sería un h3. Para decir platillo. Platillo. 1. Entonces. Este mismo. Nada más. Lo vamos a copiar. Lo que serían. Tres veces más. 1. 2. 3. Ok. Y dentro de este. Bueno. Lo único que vamos a hacer. Es cambiar el. El 2. Sería la imagen 3. Imagen 4. Es esta sección. Entonces. Esto ya sería la sección. Esta sección del break. De los desayunos. Y nada más recuerden. Es el h2. El párrafo. Tenemos un dip. Y este dip. Que se repite varias veces. Ok. Entonces. De esa parte. Ya tenemos. Esa sección. Vamos a crear. Una nueva sección. Ok. Aquí debajo. Creamos nuevamente sección. Aquí vamos a poner. De igual forma. Una clase. Que va a decir. Info. Debajo de este. Vamos a crear. Lo que es una imagen. Vamos a poner. Images. Y buscamos. El que dice. Vg. 2. PNG. De acuerdo. A este. Le vamos a colocar. Igual una clase. Que va a decir. Vg. Guión 2. Ok. Debajo de este. Creamos. Lo que sería. De igual forma. Un dip. Con una clase. Que va a decir. Info. Guión. Conten. Y container. Dentro de este. Vamos a crear. Lo que es. Un dip. Este dip. Va a contener. Una clase. Que va a decir. Info. Guión. Img. Y luego. Una imagen. Este va a ser. La imagen. Que dice. Breakpass. PNG. De acuerdo. Y debajo. De este dip. Vamos a crear. Otro dip. Con una clase. Que va a decir. Info. Guión. Txt. Vamos a crear. Aquí. Lo que es. Un h2. La mejor. Calidad. En los. Productos. De acuerdo. Y debajo de este. Bueno. Vamos a crear. Nuevamente. Otro párrafo. Ponemos. Lorem. Enter. Y nos crea. El texto de relleno. Forman document. Aquí ya. Nada más. Lo podemos acomodar. Un poco mejor. Ok. Debajo de este párrafo. Vamos a crear. Nuevamente. Otro enlace. Aquí. Le vamos a poner. Igual. La clase. SBTN guión 1. Y va a decir. Igual forma. Información. Ok. Y aquí. Bueno. Ya tenemos. Esta sección. Que es la sección. De info. Que es la de hasta acá abajo. Esta de aquí. Y bueno. Ya tenemos. Esta sección. Si es necesario. Revisen el código. Que se esté nombrando. De igual forma. Y vamos. Ahora sí. A crear la sección. De los productos. Vamos a darle. Espacio. Esta es una sección nueva. La sección de los productos. Este va a ser main. Porque es mi contenido principal. En este caso. Entonces ya no le pongo. Lo que sería. Sección. Y aquí vamos a poner. Lo que sería. Products. Container. Container. Vamos a darle aquí. Espacio. Vamos a darle un h2. Que va a decir. Productos. Y dentro de este. Vamos a crear. Lo que es. Nuestro siguiente código. Y creamos. Lo que sería. Un div. Con una clase. Que va a decir. Box. Guión. Container. Este va a contener. Lo que sería. Un id. Que va a decir. Lista. Guión. Uno. Ok. Dentro de este. Vamos a crear. Lo que será. Un div. Con una clase. Que va a decir. Box. Este va a contener. Aquí lo que sería. Una imagen. Que es la. De images. Y le pusimos. Como platillo. Uno. La uno. Que es esta de aquí. Debajo de esta. Vamos a crear aquí. Lo que sería. Entonces. Un div. Dentro de este div. Vamos a crear. Aquí lo que sería. Aquí vamos a poner. Guión. Txt. De texto. Y esta es la descripción. Del producto. Y bueno. Le puedo poner. El inicio. Nada más. De nombre. El platillo. Caridad. Premium. Premium. Ok. Recuerden que estos nombres. Bueno. Ya ustedes más adelante. Lo pueden modificarse. Un problema. Aquí nada más. Lo estoy poniendo así. Aquí vamos a ponerle. Que va a ser a 200 pesos. Y ponemos aquí. Lo que es una clase. El cual va a decir. Precio. Debajo de este. Vamos a crear. Nuevamente. Otro enlace. Pero este va a ser. Signo numeral. Y va a tener una clase. La cual va a decir. Agregar. Carrito. Btn-3. Y aquí. Lo que. La diferencia va a ser. Que le vamos a poner un data. Y un id. Y este va a ser el primero. Y aquí vamos a poner. Agregar. Al. Carrito. Esto es. Ya para agregarlo al carrito. Entonces. Si es necesario. Que se nombre todo igual. Las clases. El data id. Este es ahorita. Lo vamos a. Este de box. Vamos a hacerlo varias veces. Y lo único que vamos a cambiar. Es la imagen. Y este data id. Ok. Antes de multiplicar eso. Debajo de este div. Debajo del box. Container. Este box. Container. Vamos a crear otro div. Este div. Va a ser. Cargar. Más. Cargar. Más. No tiene mayúsculas. Y. Ponemos aquí. Lo que sería. Igual a una clase. Que va a decir. Vtn. Guión 2. Y aquí. Podemos poner. Igual un id. Que va a decir. Load more. Load more. Para que cargue más. Productos. Ok. Entonces. De esta parte. Es lo que vamos a modificar. Recuerden. Tenemos nuestro main. Que ya es lo de los productos. Tenemos un h2. Que va a decir productos. Este div. Que es un box container. Que va a contener todos los productos. Y luego este div. Que contiene el botón. Para cargar más productos. Ahora. Lo único que vamos a hacer. Es modificar este box. Lo que serían. Siete veces más. Ok. Aquí. Vamos a copiar el box. Y lo vamos a pagar. A pegar debajo de él. Ok. Ahora. Lo único que vamos a hacer aquí. Es cambiar a botón. A platillo 2. Y vamos a modificar el id. A dos. Ok. Aquí pueden observar. Está el main. Está nuestro. Está el main. Está nuestro h2. Este div. Que abarca hasta acá. Este div del botón. Y lo único que estamos haciendo. Es multiplicar este box. Ok. Entonces. Este mismo. Lo copio. Me voy debajo de él. Lo voy a pegar. Ya llevamos tres. Y aquí sería. Tres. Igual por más que sería. Aquí mismo. Pegamos nuevamente. Y aquí va a ser cuatro. Y aquí igual va a ser cuatro. Aquí ya van a pegar los productos que necesitan. Si son cinco. Diez. Veinte. Pues los van. Van multiplicando nada más el de box. Y van poniendo la imagen. Y la información que necesitan. Aquí pegamos nuevamente box. Y aquí va a ser nuevamente platillo uno. Y aquí en vez de cuatro. Va a ser cinco. Pegamos nuevamente box. Aquí. Este va a ser igual. Platillo dos. Pero aquí va a ser. Ahí dice. Lo pegamos de nuevo. Y va a ser platillo tres. Aquí sería tres. Que diga siete. Lo pegamos de nuevo. Y aquí va a ser platillo cuatro. Aquí va a ser ocho. Lo único que estamos haciendo es. Hacer varias veces este box. Y poniendo y cambiando el ID. Ok. Aquí ustedes tienen veinte productos. Nada más ponen veinte veces box. Ponen la imagen que necesitan. Pero van cambiando el ID a ocho, nueve, diez, etc. Ok. Entonces de esta parte. Es lo único que ya vamos a hacer de los productos. Aquí si es necesario. Pausen el video. Recuerden. Aquí lo único que hicimos. Es crear nuestro main. Al cual le pusimos productos. Tenemos nuestro h2. Creamos este ID que es el box container. Luego tenemos este ID que es el botón. Y dentro de este box container. Tenemos lo que es esta de aquí. Y este de aquí se repite ocho veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y eso es todo lo que hicimos. Ok. Entonces de los productos. Eso sería todo. Vamos a bajar y vamos a crear ya una nueva sección. Ok. Esta sección sería la sección de la app. Entonces aquí voy a poner nada más lo que sería section. Voy a poner igual una clase que va a decir app. Y luego container. Dentro de esta sección nueva vamos a crear lo que sería un div. Este div va a contener una clase que va a decir app. Y un txt. Aquí vamos. Voy a bajar. Recuerden ya es una sección nueva. Ok. Y aquí voy a colocar lo que sería un h2. Que va a decir descarga. Descarga. Nuestra app. Descubre. Ofertas. Debajo del párrafo vamos a dejar espacio. Y logra nuevamente. Enter. Forman document. Aquí nada más doy espacios para que acomode mi texto. Debajo de este párrafo vamos a crear un div. Que va a decir descarga. Descarga. Y colocamos aquí lo que es img. Images. Y ponemos store. 1 png. Aquí inclusive pueden copiar esto. Lo pegan debajo. Y aquí va a ser store 2. Son estas 2 de aquí. Y bueno. Entonces. Ya tenemos lo que son estas imágenes. Ahora debajo de este div. Apptxt. Vamos a crear otro div. Pero aquí va a decir. Pion. Img. Img. Images. Vamos a colocar el que dice. App.png. Ok. Y ya con esto tenemos la sección de nuestra app. Que es esta de aquí. Recuerda esta sección. Entonces. Tenemos esta sección de la app. Luego este div. Y este div. Vamos a crear. Ahora si ya nuestro footer. Que ya es la última sección. Vamos a bajar. Y esta es una sección nueva. Ponemos aquí lo que sería footer. Este footer va a tener una clase. Que va a decir. Igual forma footer. Pondocamos lo que sería un div. Este div va a contener lo que sería. Footer. Que un content. Nuevamente container. Aquí lo único que vamos a hacer. Es repetir varias veces un div. Que es este div. Que le vamos a poner como una clase. Que va a decir link. Este link va a contener un h3. El cual le vamos a poner como lore. Y ya más adelante. Ustedes pueden sustituirlo. Como lo necesiten. Aquí nada más estoy. Nada más para que tenga el relleno. De los enlaces. Y este mismo lo voy a copiar. Lo que serían cuatro veces. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí en el footer. Lo único que vamos a hacer. Es copiar esto. Lo que serían cuatro veces más. Copiamos el que dice link. Lo pegamos debajo de él. Aquí lo pueden observar. Uno. Dos. Pegamos nuevamente otro. Tres. Y debajo del otro. Cuatro. Pero este último. Vamos a modificarlo. Y este le vamos a poner. Lo que son los de descarga. Es este de aquí. Copiamos este que dice descarga. Que contiene nuestras imágenes del store. Ok. De la sección de arriba. Copiamos la sección de la app. Esta parte de descarga. Y la pegamos aquí debajo. En este de aquí. Ok. Entonces. Para recapitular lo del footer. Tenemos nuestro footer. Que abarca hasta acá abajo. Luego de esto. Tenemos este div. Que abarca igual hasta acá abajo. Pero este footer. Contiene lo que son estos div. Este div. Lo único que hicimos es. Hacerlo. Cuatro veces aquí. Y el último. Nada. Le pusimos este último. Diferente. Ok. Que es esto de aquí. Y con eso. Ya terminamos. Lo que sería nuestro HTML. Vamos a empezar ahora. Con el CSS. Aquí si es necesario. Bueno. Revisen bien el código del HTML. Pueden regresar el video. Etcétera. Ok. Entonces. Vamos a empezar con el. CSS. El CSS. Bueno. Vamos a hacer primero. Lo que sería. Lo que sería. Destor Fist. Fist. Perdón. Es. Es. Escritorio primero. Es una modalidad de diseño. Y primero vamos a diseñar. Todo lo que es de escritorio. Y al final. Vamos a diseñar. Lo que sería. El responsivo. Ok. Ok. Vamos a comenzar. Ya con el CSS. Aquí. Bueno. Vamos a empezar. Primero. Agregando una fuente. Las fuentes que vamos a agregar. Son de Google Fonts. Entonces. Vamos a ver. Cómo se agrega una fuente. Vamos a poner en el buscador. Google Fonts. Entramos a esta parte. Y. Bueno. Yo aquí. Yo aquí. Ya había agregado una. Pero aquí. Bueno. Lo voy a eliminar. Para hacerlo de cero. Lo más probable. Que ustedes. Los dirija directamente aquí. Entonces. Si los dirija aquí. Tenemos que venir aquí. Donde dice Fonts. Y en el search. Vamos a buscar. Lo que dice Poppins. Es. Es. Esta que me había parecido. Este de aquí. Poppins. Vamos a darle clic. Para que. Nos abra esta. Esta fuente. Y la agregamos. De la siguiente manera. Vamos a ir agregando. Los diferentes grosores. Por ejemplo. Yo quiero que tenga. Regular 400. Le damos en el más. Medium 500. De mi vol. 600. Que es este de aquí. Le damos en el más. Y. Vol 700. Y extra vol. Tal vez no ocupemos todos. Pero. Lo que quiero es que vean. Cómo agregan diferentes grosores. A la letra. Ok. Entonces. Cuando ya le dan. En esta parte. En el más. Bueno. Ya se agregó. Y ahora sí. Vamos a agregarlo al CSS. Y lo agregamos. Dándole en esta parte de aquí. En el más. De aquí arriba. Le damos clic. Se abre esto. Y aquí les dicen. Es la fuete Poppins. Con el grosor regular. 400. 500. 600. 700. Y 800. Y para agregarlo. Tenemos que venir a esta parte de aquí. Le damos en el import. Copiamos esta parte de aquí adentro. Control C. Vamos al CSS. Y lo pegamos aquí. Y con esto ya agregamos la fuente. Ahora para hacerla funcionar. Tenemos que poner por ejemplo. Y pegamos lo que sería. Phone Family Poppins. Dentro del body. Y vean como ahorita ya cambian nuestras letras. Control S. Y vean como ya cambió la letra. Ok. Y con esta forma. De esta forma es como nosotros. Agregamos fuentes de Google Fonts. De acuerdo. Entonces aquí bueno. Ya voy a cerrar esto. Ya lo agregamos. Si es necesario pausa en el video. Si algo no le salió. Bueno pueden copiar el código directamente aquí. Pausa en el video. Y para que de esta manera funcione correctamente. Ok. Entonces vamos a empezar ahora a resetear todo lo que es ya nuestro CSS. Y de esta forma se hace de la siguiente forma. Ponemos lo que es el signo asterisco. Y reseteamos un poco el CSS. Margin 0. Padding 0. Box Sacing. Ponemos como border box. Text Decoration. También lo ponemos como non. List Style. También lo vamos a poner como non. Esto es lo que hace. Bueno estamos recetando el CSS. Quitando el margin. El padding. El Text Decoration. Para quitar las líneas de abajo de los enlaces. List Style. También para quitar los bullets de las listas. Que son las bolitas que aparecen. Ok. Entonces. Aquí ya tenemos esta parte. Vamos a empezar a crear lo que es nuestro container. Y vamos a colocar aquí lo que es un maxuit a 1200 píxeles. Y colocamos aquí lo que es un margin 0 auto. Ok. Aquí ponemos header. Y bueno aquí. Antes de avanzar. En el container. Lo que estamos haciendo aquí. Definiendo. Es que la anchura es a 1200 píxeles. Después de los 1200 píxeles. No quiero que se desborde a las orillas. Y que se mantenga centrado el contenido. Y aquí lo pueden observar. Como el contenido de aquí abajo. Está a 1200 píxeles. Y no se desborda por las orillas. Ok. Entonces. Eso es lo que hace el container. Y eso lo pusimos en varios. En varios lugares. Ok. Entonces. Vamos a poner aquí lo que es nuestro header. Ponemos lo que es un display flex. Para que se coloquen los elementos delante del otro. Alive items. Vamos a ponerlo en el centro. Para que se centre. Y ponemos un min height. Que es una altura máxima de 70 v por height. Position. Lo ponemos como relative. Porque ahorita vamos a ocupar la imagen que aparece esta naranja. Como posición absoluta. Entonces. Ponemos menú. Position. Este lo vamos a poner igual absolute. Para que se nos coloque ahorita arriba. Ponemos top. Cero. Left. Cero. Right. Igual cero. Display flex. Display flex. Para que se coloquen delante del otro. Alive items. También center. Para que se centre. Y justify content. Space between. Para que nos deje espacio entre ellos. Ok. Z index. Lo dejamos a mil. Para que siempre el menú aparezca delante de cualquier elemento. Vamos a afectar primero nuestro logo. Y vamos a poner lo que sería. Punto logo. Ponemos font size. El logo lo quiero a 25 píxeles. Con el color. Que es el color. Primario que vamos a ocupar. Que es el FF 90. 0. 0. Es ese color naranja. Text transform. Lo ponemos como uppercase. Y font weight. Vamos a poner 800. Por eso es que pusimos varios grosores. Tenemos el de 800. Ahí vean como cambia el logo. Tenemos el de 700. Tenemos el de 600. Y creo que 400 también. Entonces por eso pusimos varios grosores. En este caso yo quiero que tenga 800. Ok. Ahora. De esto. Bueno. Ya tenemos nuestro logo. Aquí si gustan. Puede hacerlo más grande. Más pequeño. Ya depende mucho de ustedes. Y aquí vamos a colocar lo que sería menú. Luego aquí sería punto natbar. Natbar. Ulli. Position. Relative. Float. Float. Para que se me ponga toda la. A la izquierda. Pongo nuevamente punto menú. Aquí no es mano. Es menú. Menú. Punto menú. Y punto menú. Nuevamente punto natbar. Ulli. Y luego a. Ponemos lo que son los enlaces. A un tamaño de 18 píxeles. Con un padding. De 20 píxeles. En todas las direcciones. Con weight. Que es el grosor. Como les comentaba. A 600. El color que vamos a usar. Es el color. Un poco negro. Que es el 1D. 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 De hecho el último es. No es. 1D. 1D. 1B. Y vamos a ponerlo como display block. Para que se coloque correctamente el padding. Ok. Ya tenemos nuestros enlaces. Aquí. Bueno. Vamos a colocar. Lo que es un hover. Aquí puedo copiar esto. Dos puntos. Hover. Para cada vez que pasemos. El mouse. Sobre el menú. Vamos a poner el color. Es este color naranja. Y aquí ya está nuestro hover. En nuestro menú. Ok. Y bueno. Después de esto. Vamos a ocultar ya. Lo que será este input. Y el menú. Porque no queremos que aparezca. Hasta que sea. Responsible. Entonces aquí vamos a hacer el signo numeral. Para mandar a llamar el ID del menú. Y lo escondemos con un display. None. Y eso lo oculta. Ok. Luego de esto. Ponemos aquí menú. Unión icono. Y aquí sería un width. A 25 píxeles. Aquí nuevamente punto menú. Label. Le ponemos lo que es un cursor pointer. Que esto lo que hace es poner una manita. Aquí la pueden ver. Cada vez que seleccionamos el label. Pero no quiero que aparezca ahorita. Hasta que sea el móvil. Entonces ponemos display none. Para ocultarlo. Con eso ya se oculta. Ok. Después de esto. Bueno. Vamos a poner lo que sería el carrito. Ahora acomodarlo. Ponemos lo que es punto submenú. Submenú. Position. Relative. Aquí punto submenú. Nuevamente. Y luego signo numeral. Carrito. Para hacer referencia al ID. Y vamos a ocultarlo como display none. Porque no queremos que aparezca. Hasta que le demos. Sobre él. Con el mouse. Que aparezca. Entonces por eso ponemos display none. Ponemos aquí. Punto submenú. Dos puntos hover. Asterisco carrito. Aquí vamos a ya poner un poco. De lo que sería. Para que aparezca cada vez que le demos sobre el mouse. Sobre el carrito aparezca nuestro. Nuestro carrito. Entonces. Ponemos position absolute. Right 0. Background filter. Background filter. Que se esté aquí. Y vamos a ponerle que sea blur. Background filter blur. Y le vamos a ponerle a 10 píxeles. Ok. Ponemos lo que es un top al 100%. Para que se nos. Coloque en la posición de arriba. Z index. Este va a tener un Z index. De uno. Para que se coloque delante de cualquier elemento. Background color. Vamos a ocupar este color. Que es. 7, 7, 7, 7, 4, 5, 6. 9, 7. Que es un color un poco. Gris. Ponemos aquí lo que es un padding. A 20 píxeles. En todas las direcciones. Y min width. Que es la anchura. Ponemos a 400 píxeles. Y vamos a colocar lo que es un box shadow. Este box shadow lo vamos a ocupar varias veces. En varias secciones. 20 píxeles. Tenemos rgba. Como 0, 0, 0. Luego 0, 2. Ok. Entonces. Aquí si es necesario. Pausen el video. Revisen todo el código del header. Desde arriba hacia abajo. Porque. A veces. Bueno. No queda exactamente igual. Pero es porque les falta alguna cosa. Entonces. Aquí pueden observar ya. Como está. Nuestro menú. Cada vez que le damos. Aquí sobre el mouse. Aparece ya lo que es nuestro carrito. Ok. Aquí lo único que voy a acomodar. Es un poco la tabla. Entonces. Vamos a bajar. Vamos a poner aquí lo que es un table. Y ponemos aquí lo que sería width. Al 100%. Luego ponemos aquí lo que sería un th. Coma. Td. Y aquí vamos a poner el color blanco. Que es el color blanco. 6. 6. Vamos a poner también lo que sería. Punto borrar. Este de borrar. Bueno. Se agrega hasta que agreguemos algún producto. Entonces. Por el momento no lo vamos a ver. Pero hay que ponerlo. Vamos a poner este color naranja. Borders. Borders. Vamos a poner al 50%. Para que se redonde. Padding. Ponemos 5 píxeles hacia arriba. Y abajo. Izquierda y derecha 10 píxeles. Text decoration. Lo vamos a poner como no. Y vamos a poner aquí lo que es un color. El color blanco de igual forma. Con width. También lo vamos a dejar en 800. Centro. Ok. Entonces. Y nada más. Permítanme aquí. Ya pueden ver como ya está esta parte. Este. Ahorita lo vamos a arreglar. Más adelante. Pero ya está la parte de nuestro header. Aquí si algo no les está apareciendo igual. Como yo lo tengo. Que es el logo. El menú. Y el carrito. Revisen bien el html. Y el css. Ok. Vamos a ir ya. A la sección del header. Que es esta de aquí. Ok. Vamos entonces a la sección del header. Entonces. Aquí ya vamos a bajar. Y vamos a poner primero para empezar. Lo que es bg. Position. Absolute. Aquí vamos a poner un width a 700 píxeles. Ok. Y vamos a colocar lo que sería un top. Cero. Para que se coloque hasta arriba. Y right. Cero. Para que se coloque a la derecha. Ok. Vamos a colocarle un z index menos uno. Para que se coloque siempre atrás de los elementos. Ok. Es esta imagen de aquí. Aquí estamos acomodando. Esta imagen de acá. Ok. Entonces. Vamos con lo que sigue. Aquí lo único que voy a hacer. Ahora empezar a afectarle al header content. Y aquí vamos a poner header. 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 Content. Display flex. Alley items. Center. Ok. Ponemos aquí lo que es header. Nuevamente guión txt. Este va. Vamos a poner como un width. Al 50%. Para que se ponga a la mitad. Vamos a colocarle un margin right. De unos 50 píxeles. Un toque de header text. H1. Para acomodar este h1 que aparece ahí. Y este le vamos a colocar lo que es un tamaño de letra. De 55 píxeles. Un land height. Land height. De 65 píxeles. Que es el espacio entre la letra. Y ponemos el color. Que es el color blanco. Que es el negro que hemos venido usando. Y un margin button. Para dejar una separación hacia abajo de 35 píxeles. Ok. Ok. Aquí ponemos nuevamente punto header txt. Pero vamos a cerrar a lo que es nuestro párrafo. Aquí vamos a colocar lo que sería un color. Un font size. Muy bien. De 16 píxeles. Y colocaríamos aquí lo que es un color. Que es el 5e. 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 Que es un color gris. Posteriormente a este. También vamos a ponerle un margin button. De 45 píxeles hacia abajo. Ok. Aquí bueno me faltó el header txt. El span. Este es para nada más. Le vamos a cambiar el color. Porque le pusimos. Vamos a cambiarle un color. Que es un poco naranja. Menos oscuro. Que es el FF. A E00. Y. Bueno aquí. Vamos a bajar. Si es necesario. Pausen el video. Revisen bien el código del CSS. De acuerdo. Y aquí ya pueden observar. Como está esta parte. Está bueno. Se ve raro. Porque todavía nos falta ajustar la imagen. Ok. Entonces. Aquí permítanme. Ya está lo que es el span. Vamos a poner aquí lo que sería el. El botón. Btn guión. Btn guión 1. Este lo vamos a poner como display inline block. Para poder aplicar bien lo que es el margin y el padding. Ponemos lo que es un padding. 13 píxeles hacia arriba. 45 píxeles izquierda y derecha. Vamos a redondear las esquinas. Con un border radius de 25 píxeles. Y vamos a colocar lo que es este background color. Que es el color. Naranja que hemos venido usando. Este es el. FF. 90.00. Es este color naranja. Ok. Y aquí vamos a poner un font size. Que es el tamaño de la letra. Vamos a ponerlo a 16 píxeles. El color del interior de ese enlace. Lo queremos como blanco. Entonces ponemos el blanco. Text transform. Vamos a ponerlo. Como capitalize. Para que siempre empiece en mayúscula. La primera palabra. Y el box shadow. Este box shadow. Vamos a ocupar igual en 0. 0. 20 píxeles. 20 píxeles. RGBA. 0.2. Que estamos afectando este botón de aquí. Y vamos a ponerle un pequeño hover. Que va a decir. BTN-1. Dos puntos hover. Le vamos a poner un background color. Y el color que vamos a ocupar es el. F8700. Que es un color un poco más. Más bajo. Ahí está nuestro hover. Ok. Entonces. Vamos a bajar. Como les comento. Si algo les está faltando. Pueden pausar el video. Copiar el código correctamente. Revisarlo. De acuerdo. Entonces. Aquí vamos a poner nuevamente. .header. Pero va a ser la imagen. IMG. WIT. 50%. Text online. Vamos a aventarlo a la derecha. .header. IMG. Y luego IMG. WIT. 650 píxeles. Hace más pequeña la imagen. Y aquí. Bueno. Ya pueden observar. Que ya tenemos la sección de nuestro header. Ok. Entonces. Ya está nuestro menú. Aquí también ya está esta parte. Aquí. Si algo les está faltando. Y no está quedando igual el ejemplo. Pausen el video. Y este. Revisen lo que esté correctamente. Y bueno. Lo que podemos hacer. Tienen dos opciones. Aquí. Bueno. En el menú. También pueden ver que se pierde un poco por el fondo. Pero aquí lo que podemos hacer. Es simplemente cambiarlo. O oscurecer un poco más esa parte. Vamos aquí a donde dice hover. Enlace. Y vamos subiendo. Vienen a la parte de menú. NatBar. Voy a leer hover. Y aquí. Bueno. Pueden. Ocurecerlo. Por ejemplo. Así. Y ponerlo. Ese fondo un poco gris. Para que no se pierda el color de fondo. O lo pueden dejar como estaba. Que es este color. Naranja. Pero se pierde un poco con la imagen de fondo. Ok. Entonces. Ya depende de ustedes. Yo lo voy a dejar con el color. Este. Naranja. Que diga un color gris. Aquí. Recuerden. Estamos en esta parte. Del menú. NatBar. Uli. A hover. Lo único que dice. Es cambiar el hover. A este gris. Ok. Entonces. Recuerden que nada más subimos aquí. Cambiamos el color del fondo del hover. Vamos a bajar. Regresamos a donde está. Ocurecer nuestro header. IMG. Y aquí. Bueno. Recuerden que ya. Este. Ya estamos en esta parte. Ya no está. Ya está nuestro header. Está en nuestro carrito. Y vamos a empezar con esta sección. De los platillos. Si es necesario. Pausen el video. Regresen el html. El css. Revisen que todo esté correctamente. Para que quede igual el ejemplo. Ok. Vamos ahora a comenzar. Lo que es esa sección. La sección es la de. Breakfast. Entonces. Vamos a bajar aquí. Y ponemos aquí lo que es. Fast. Breakfast. Padding. Vamos a ponerle un padding. 50 píxeles. Hacia arriba. Izquierda y derecha 0. Ok. Colocamos aquí lo que es un h2. Este vamos a afectar todos los h2. Para no tener que escribirlo. Cada sección lo mismo. Entonces vamos a poner en general. Los h2. Plan height. Aquí es 55 píxeles. Aquí el color que vamos a usar. Es el color igual negro. Y margin button. Vamos a poner a 15 píxeles. Ahora afectamos todos los párrafos. De igual forma aquí ponemos color. 16 píxeles. Y aquí vamos a colocar. Bueno de hecho aquí es font size. Font size 16 píxeles. El color lo quiero. El 5e 5e. Y colocamos igual forma el margin button. De 45 píxeles. Ok. Que es este de aquí. Esta parte de aquí. Lo que estamos modificando. Entonces. Ya tenemos esta parte. Y bueno. Esto va a afectar a todos los h2. Aquí pueden observar. Si vamos más abajo. También este h2 ya modificado. Pero eso lo hicimos. Porque bueno. En todo se repite prácticamente igual. Entonces por eso lo hicimos. Generar para todos los h2. Y los párrafos. Ahorita más adelante. Vamos a modificar nuevamente otro párrafo. Pero por eso le pusimos una clase diferente. Para que no se vea igual. Entonces aquí lo único que vamos a hacer. Es crear nuevamente. BreakFast. Beyond Content. Ponemos aquí lo que sería un Display Flex. Justify Content. Space Between. Para dejar una separación entre ellos. Estamos ya en esta sección. Aquí ponemos Breakfast. Nuevamente. Beyond 1. Colocamos un Display Flex. Para que se coloquen delante de él. Light Items. Lo ponemos en el centro. Para que se alineen. Tanto el texto y la imagen. Background Color. Va a ser el color FF. Naranja que es este de aquí. Ponemos lo que es igual forma un Padding. 10 píxeles. Border Radius. Lo colocamos a 15 píxeles en todas las esquinas. Un Width. Este Width va a ser a 200 píxeles. Ok. Y vamos a colocar igual un Box Shadow. De 0. De 0. 0. 0. 20 píxeles. Con las últimas 20 píxeles. RGBA. De hecho me está fallando porque no es Box Shadow. Y sin el Box Shadow. Por eso no me marcaba eso. RGBA. Vamos a colocar este de aquí. Ok. Entonces. Aquí revisen bien el código. Estamos en esta sección. Y vamos a modificar ahora lo que sería el. El BreakFast. BreakFast G1-1-H3. Vamos a ponerle un Font Size a 16 píxeles. El color que quiero dentro de él es el color blanco. Y Font Weight. Este lo vamos a dejar a 600 píxeles. Ok. Ponemos punto BreakFast G1 nuevamente. Pero ahora vamos a afectar la imagen. Y ponemos un Width. De unos 50 píxeles. Colocamos aquí lo que es un Margin Right. De unos 25 píxeles. Para dejar una separación. A la derecha. Ok. Y de esta parte es lo único que ya vamos a modificar. Es esto de aquí. Ok. Entonces. Es lo único que vamos a modificar. Ya de esta parte. Ya de la de los desayunos. Aquí. Bueno. Pueden revisar el código. Que queda igual. Como lo tenemos aquí. Ok. Y vamos ahora con la otra parte. La otra parte ya es la de aquí abajo. La disección de lo que es la información. Aquí. Bueno. Vamos a bajar. Vamos a poner aquí lo que es punto info. Aquí vamos a poner lo que es un Padding. 100 píxeles arriba y abajo. Cierra y derecha 0. Position. Vamos a ponerlo como relative. Para poder poner la imagen como. Composición absoluta. Ponemos aquí lo que es punto BG-2. Esto va a ser Position Absolute. Un Width. De 300 píxeles. Aquí estamos acomodando esta imagen de aquí. Y ponemos un Z Index igual a menos uno. Para que se coloque detrás de todos los elementos. Y ponemos un Top a 50 píxeles. Ok. Entonces ya estamos en esta parte. Y aquí vamos a colocar lo que es punto info. Y un Content. Ponemos aquí lo que sería un Display Flex. Align Items. Enter. Para que se centre. Un punto info. Y un IMG. Aquí le pusimos como un Width. Al 50%. Ok. Text-Align. Y eso es para aventar la imagen a la izquierda. Lo ponemos como Left. Punto info. IMG. Y IMG para afectar el tamaño de la imagen. 450 píxeles. Un Margin Left. De menos 50 píxeles. Aquí ya está ubicada esta imagen de aquí. Ok. Entonces. Entonces vamos a afectar lo que es el texto. Aquí lo único que voy a hacer. Es poner punto info. Y un TXT. Ponemos aquí lo que sería un Width. Al 50%. Para que se coloque correctamente el tamaño de aquí. Que se está aquí. Ok. Entonces. Aquí ya tenemos esta parte. Ok. Ya tenemos esta parte. Y ya tenemos esta sección. Vamos ahora a la sección de los productos. Que es esta de aquí abajo. Entonces vamos aquí a bajar. Y ponemos aquí lo que sería Products. Products. Ponemos un Padding. 0, 0, 50 píxeles hacia abajo. Y 0 píxeles en todas las demás direcciones. Ok. Text Align. Vamos a poner como centro para centrar el texto de los productos. Que es esta parte de aquí. Y nada más. Permítanme. Me está faltando el lado. Y listo. Entonces ya estamos en esta parte. Vamos a afectar lo que sería. El tamaño del box. Vamos a poner aquí lo que sería Box. Y on Container. Ponemos lo que es un Margin Top. De 55 píxeles. Para dejar una separación hacia arriba. Ponemos lo que es un Display Grid. En este caso vamos a usar Grid. Ponemos Grid Template Columns. Ponemos aquí lo que sería Repeat. Auto. Y on Fit. Y aquí vamos a colocar lo que es un Min Max. Vamos a colocar lo que sería un Min Max. Min Max. De 250 píxeles. Coma. 1 FR. Ok. Y aquí en el Gap. Colocaríamos lo que sería 20 píxeles. Ok. Aquí no se alcanza a ver bien. Porque las imágenes son bastante grandes. Pero ahorita las vamos a modificar. Entonces. Vamos a esperar. Vamos a bajar. Y vamos a empezar a darle forma a lo que es al Box. Colocamos aquí lo que sería Box. Entre el punto. Vamos a colocar lo que es un Border. Border Top. 2 píxeles. Tipo sólido. Y el color que vamos a ocupar es el color naranja. Colocamos un Padding en todas las direcciones de 20 píxeles. Border Reduce. 15 píxeles para redondear las esquinas. Igual aquí Z Index. Lo vamos a dejar en 1000 para que se coloque delante de todos los elementos. Un Box Shadow. 0.5 píxeles. 10 píxeles para darle un poco diferente a la sombra. Este va a ser de igual forma en 2. Y vamos a poner un Display None. Porque no queremos que aparezca ahorita hasta aquí. Agregamos ahorita lo que sería el... El Javascript. Entonces por eso lo ocultamos por el momento. Pero aquí vamos a poner lo que sería un Box. Dos puntos. Nt. Tile 1. Yo voy a poner coma. De hecho aquí pueden copiar esto y lo pegan debajo. Cuatro veces más. Lo único que vamos a hacer es modificar a 2. 3. Y a 4. En el último. Bueno ya nada más ponemos lo que son las llaves. Y ponemos aquí lo que sería Display. Y ponemos lo que es Inline Block. Ok. Vamos a poner Box. Img. Width. 120 píxeles. Para que la imagen se modifique. Aquí vamos a poner Product. Product. Quiontxt. Point Size. 20 píxeles. El color que quiero es este color. En negro. Y Margin Button. Vamos a poner aquí lo que sería a 10 píxeles hacia abajo. Punto Product. Txt. Párrafo. Lo único que lo voy a agregar es un Margin Button. De 25 píxeles. Para que no quede tanto espacio. Punto Precio. Aquí punto Precio. Este que es que como lo cambiamos. Lo pusimos a esa clase de ese párrafo. Para modificar ahorita el tamaño. 15 píxeles. Y el color que vamos a usar es este color naranja. Ok. Y listo. Entonces ponemos aquí nuevamente punto Btn. Pero ahora vamos a ocupar el 2. Aquí lo único que vamos a hacer es poner lo que es un background color. Color naranja. Margin Top. 50 píxeles. Display. Vamos a ponerlo como un 9 block. Padding. 13 píxeles. Arriba y abajo. Izquierda y derecha. 35 píxeles. Border Reduce. 25 píxeles en todas las direcciones. Ponemos aquí lo que sería el color de la letra. Color blanco. Con Size. 16 píxeles. Pulsor Pointer. Para que aparezca lo que es la manita. Cada vez que seleccionemos esa parte. Boxeado. 0.5 píxeles. 10 píxeles. RGBA. Vamos a ponerle igual el 2. Vamos en este botón de aquí. Ok. Nada más permítanme. Aquí vamos a poner punto Btn. 2. Dos puntos hover. Background Color. Vamos a poner este color que es el F8700. Ok. Es este de aquí. Aquí vamos a colocar punto Btn. Bien 1. Pero va a ser ahora el 3. Para afeitar el botón 3. Display. Ponemos igual Inline Block. Este va a ser más pequeño. Vamos a ponerle un padding de 5 píxeles arriba. Izquierda y derecha 25 píxeles. Background Color. Este va a tener igual el color naranja. color de la letra va igual de ser de color blanco. Border Radius va a tener menos espines redondeadas. A 10. Este. Bueno. No podemos copiar aquí debajo. Vamos. Pero aquí quitamos. Y ponemos el 3. Ok. Con esto ya está esta parte de aquí. Entonces. Aquí nada más déjenme. Para que lo observen. ¿De acuerdo? Entonces. Estamos en esta parte ya de los productos. Aún no funciona el cargar más. Porque bueno. Este. Todavía nos falta. Lo que sería. Poner el JavaScript. Pero. Ahorita. En cuanto lo pongamos. Bueno. Ya va a funcionar correctamente. Entonces. Ya tenemos la sección de nuestro header. La sección de los desayunos. La sección. Información. La sección de los productos. Y ahora vamos por la sección de la app. Ok. Entonces. Vamos con la sección de la app. Aquí. Bueno. Vamos. Al CSS. Nuevamente. Vamos a poner aquí. Que la sección. Un punto app. Queremos un padding. Tanto arriba y abajo. 30 píxeles. Izquierda y derecha 0. Flex. Display flex. Al items. Queremos igual que se centre. Punto app. Guión. Txt. Este le vamos a poner un width. Del 50%. Punto descarga. Este le vamos a poner como un display. Flex. Son estos de aquí. Punto descarga nuevamente. I.M. I.M.G. Para cambiar el tamaño de la imagen. Width a 150 píxeles. Ok. Ya pueden observar esta sección. Entonces vamos a modificar ahora la sección de la app. Nada más para que. Se ajuste. Ponemos aquí lo que sería punto descarga. Bueno no. Sería punto app. Guión. I.M.G. Width. Igual forma el 50%. Text align. Lo movemos al centro. La imagen se centre. Punto app. I.M.G. Y ahora afectamos la imagen. En el tamaño. Colocamos aquí lo que es un width. A 450 píxeles. Ok. Entonces ya estamos en esta parte de aquí. Y ya tenemos nuestra parte de esta del app. Entonces vamos ahora a afectar ya lo que sería. Nuestra parte aquí del. Del footer. Y vamos aquí a poner lo que sería punto footer. Punto footer. Padding. 50 píxeles. Arriba y abajo. Izquierda y derecha 0. Background color. Lo ponemos como el color. Naranja. Ok. Y vamos a poner aquí lo que es punto footer. Punto. 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 Display flex. Justify content. Space between. Para aventar todos los elementos. Ponemos aquí lo que sería punto link. Aquí ya lo pueden observar. Ponemos ahora aquí lo que sería punto link. H3. Punto. Fun size. 18 píxeles. Margin bottom. 15 píxeles. Vamos a poner el color blanco. Punto link. y ahora vamos a afectar lo que son los enlaces el color va a ser de igual forma blanco el font size que es el tamaño de la letra 16 píxeles vamos a colocar lo que es un display block para poder colocar bien lo que es el margin button dejar una separación hacia abajo de 10 píxeles de los enlaces en esta sección y con eso ya terminaríamos lo que es la parte de escritorio de nuestra página aquí lo pueden observar ya tenemos nuestro footer la sección de la app, la de los productos la sección de información la sección de los desayunos y la sección del header si algo no les está quedando igual pueden pausar el video, revisar el html, el css que esté correctamente para que quede de igual forma el ejemplo ahora vamos a empezar a trabajar lo que es la parte responsiva de acuerdo y vamos a empezar creando lo que es un media query vamos a poner aquí lo que es media vamos a poner aquí lo que es max y un width width 991 píxeles y abrimos llaves y aquí vamos a empezar a colocar todo nuestro código ok todo el código ya va dentro de estas llaves porque ya es el media para el responsive vamos a empezar a colocar lo que es menú padding 20 píxeles en todas las direcciones punto menú nuevamente label display inicia ponemos lo que es punto menú nuevamente punto nat bar position absolute top top 100% left 0 right 0 background color igual forma el color naranja y ponemos display none porque no queremos que nos aparezca hasta que le demos el menú de acuerdo aquí vamos a poner punto menú punto nat bar ull y y vamos a poner aquí un width al 100% ok entonces está al 100% aquí lo único que voy a hacer es copiar esto de aquí lo pego y voy a poner aquí lo que es nada y voy a poner un hover y esto es porque cada en manera responsive el menú va a cambiar un poco y el color que quieran el cover es el color blanco ok ok entonces aquí nada más permítanme porque el del logo no lo he ocultado entonces aquí lo único que voy a hacer es poner punto logo display none ok y ahora para sacar que cada vez que le demos en el carrito aparezca el menú nuevamente bueno en el signo del menú de aquí para que aparezca nuestro menú tenemos que poner lo siguiente vamos a poner signo numeral menú dos puntos cheque y el signo este signo se pone con alt 126 ok la tecla alt alt 126 con eso ponen este signo ok entonces aquí se lo voy a poner alt más 126 buscan la tecla alt y luego 126 en su teclado numérico y con eso ya se pone este signo ok entonces ponemos aquí lo que sería punto nat bar display inicia y pueden observar como ahora si ya aparece en nuestro menú le damos clic y aparece en nuestro menú ok entonces y le damos clic y aparece el menú de acuerdo entonces ya tenemos nuestro menú aquí también ya la parte del carrito y bueno vamos a empezar aquí a a poner lo siguiente vamos a poner para empezar nuevamente el submenú dos puntos cover carrito y aquí lo vamos a modificar nada más al 100% aquí tomo todo el por ciento ok punto bg vamos a poner aquí lo que es display non submenú dos puntos cover no de hecho esto ya lo pusimos aquí ya vamos a afectar lo que será nuestro header entonces quitamos este y ponemos punto header content padding 100 píxeles hacia arriba 30 píxeles en todas las demás direcciones flex direction volume y ponemos punto header txt text align center width al 100% margin 0,025 píxeles hacia abajo 0 píxeles en las demás direcciones ok aquí nada vamos a poner punto header txt h1 45 píxeles con size 45 píxeles plan height 55 píxeles margin button 20 píxeles ok aquí tenemos punto header txt párrafo margin button o al 20 píxeles para bajar el espacio hacia abajo punto header img vamos a poner aquí el width al 100% text align centro punto header img img width a 300 píxeles y con eso ya tenemos lo que sería nuestro header ok entonces con eso ya tenemos nuestro header también la parte del corrito la parte del menú y vamos ahora con la parte aquí de los desayunos ok entonces si algo recuerden no les está quedando igual revisen bien el html el css etc vamos a poner aquí lo que es igual el punto breakfast pari 30 píxeles en todas las direcciones punto breakfast content flex direction column align item center punto breakfast y en uno justify content face between padding 10 píxeles hacia arriba 55 píxeles izquierda y derecha vamos a poner esto un width al 100% para acabar que todo y vamos a colocar lo que sea un margin button de 25 píxeles ok entonces ya tenemos esta parte de los desayunos tenemos la parte del header los desayunos pero vamos por esta parte de aquí y aquí vamos a colocar lo que sería punto info padding igual en todas las direcciones de 30 píxeles punto bg-2 display punto info content flex direction column para que se coloquen en columna punto info img quit al 100% text align centro para que se centre la imagen punto info punto info img img width 250 píxeles margin left 0 ok punto info txt que es como le pusimos esa sección vamos a poner aquí un width al 100% text align lo ponemos como en el centro ok con eso ya tenemos también esta sección de aquí y ahora vamos con la sección de los productos vamos a bajar y vamos ahora con la sección de los productos aquí vamos a poner products padding 30 píxeles en todas las direcciones punto box container margin top 25 píxeles espacio hacia arriba punto app bueno ya aquí ya tenemos la de los productos aquí ya lo pueden observar vamos ahora a la parte de los productos que es esta de aquí bueno de la app ponemos flex direction column padding 30 píxeles en todas las direcciones lo bajamos ponemos punto app txt width al 100% width al 100% text align punto descarga flex direction column para que se coloque en la columna y luego el item para centrar los elementos en el centro ponemos aquí nuevamente punto app img width al 100% text align enter ok punto app img img dos abrimos llaves width 300 píxeles pero un poco más pequeña la imagen ok y ya con esto tenemos esta parte de lo que sería esta parte de la descarga la la vamos ahora a afectar lo que es nuestro footer vamos a poner aquí lo que sería nada más footer footer ponemos un padding 30 píxeles en todas las direcciones punto footer content flex direction column align item center que centran los elementos y ponemos text align center también para que se centren igual el texto y con esto ya tenemos la parte también de de nuestro footer con esto ya terminamos lo que sería nuestra página de manera igual responsive ok y también tenemos la parte la que es la de escritorio con observar aquí directamente ok entonces ya tenemos como les comento la parte de escritorio y la parte del footer perdón la parte de móvil ok entonces vamos a empezar ahora con el javascript nada más para darle funcionalidad a lo que sería nuestro botón de cargar más y a la parte del carrito ok entonces aquí vamos al javascript y vamos a abrir lo que es el javascript voy a ocultar esta parte nuevamente entonces vamos a empezar poniendo lo que es primero lo de cargar el botón vamos a ponerle como load load more load more btn aquí vamos a poner igual document punto query y vamos a buscar el que dice query selector vamos a hacer referencia vamos a hacer referencia a lo que es el id es el de load y el more entonces como le pusimos y vamos a poner aquí lo que es un let una variable cual lo vamos a nombrar como current current item current item igual a 4 punto y coma vamos a poner aquí lo que sería igual load more btn punto on click para que esté atento cuando le demos click al botón punto on click igual vamos a poner función de flecha vamos a colocar aquí lo que es let y luego aquí ponemos lo que es boxes y esto va a ser igual punto punto uno dos tres document y punto query selector para cada vez que le demos lo que será sobre el box y un container luego punto box y aquí vamos a poner punto y coma y entonces ya tenemos esta parte vamos a crear aquí lo que sería un for vamos a abrir paréntesis vamos a poner aquí lo que es variable y igual a current item coma punto y coma luego y menor menor que current item más 4 para que lo incrementen 4 punto y coma y más más esto lo que va a hacer es que esta parte lo va a ir incrementando en 4 hasta que bueno si hay 8 o 10 productos los va a ir cargando en 4 en 4 y nada más hay menos pues van a aparecer los que los que nosotros pongamos ok entonces aquí vamos a poner style punto display ponemos style boxes y está el display y aquí lo ponemos igual inline y un block y un block punto y coma fuera del for vamos a poner current item más igual a 4 punto y coma vamos a crear aquí lo que es un if current item mayor o igual a box punto length aquí vamos a poner además load more punto style punto display igual a non ok y vamos a probar a ver si ya está funcionando esa parte y vamos hacia acá abajo vamos a darle a cargar más y aquí ya pueden observar cómo carga los demás productos ok aquí si tuvieran 10 va a ir cargando en 4 en 4 entonces aquí porque puse nada más lo que son 8 por eso nada más carga lo que son los 8 que tengo y desaparece el botón pero si estos tuvieran 10 aquí va a aparecer 4 y si dan otra vez cargar más aparecen los demás productos ok entonces esta parte del botón de cargar más ya la tenemos ahora vamos a darle funcionalidad a lo que es a la parte ya del aquí de nuestro carrito y aquí bueno ya pueden dejar espacio aquí pueden poner carrito ok y aquí vamos a darle aquí una constante la cual la vamos a nombrar como carrito vamos a poner aquí igual document punto query selector pero aquí va a ser query selector no perdón aquí sería getElement por ahí va a id para seleccionar el id que le pusimos como carrito punto y coma cons elementos aquí vamos a ponerle como 1 document punto getElement punto getElement igual por var id tenemos paréntesis aquí vamos a poner lo que sería lista guión 1 punto y coma nuevamente constant aquí vamos a poner lista igual a document query selector y aquí vamos a seleccionar lo que le pusimos al id y lo pusimos como un signo numeral y lo pusimos como signo numeral lista guión carrito y te podí ok punto y coma aquí ponemos nuevamente constant y lo que le pusimos como un signo numeral y lo que le pusimos como un signo numeral y lo que le pusimos como un signo numeral y vamos a ponerlo como cargar el evento y le puse y le puse ok list aquí ya está esta parte de esa función no la hemos creado ahí está vamos a crear punto y coma aquí vamos a poner la función función cargar event listeners aquí voy a bajar si es necesario vayan pausando el video como les comento que todo se nombra igual porque si no de otra forma no quedaría bien el ejemplo ok vamos a poner event listeners para que estén atentos del click cuando le demos en comprar elemento elemento punto y coma aquí nuevamente carrito junto a event listener a que este intento igual de aquí cuando le demos en eliminar elemento coma ponemos lo que es eliminar elemento esas funciones bueno todavía no las hemos creado pero ahorita las vamos a crear ok vamos a crear aquí vaciar carrito btn punto en event listener de igual forma para que aquí esté dentro al click y vamos a colocar aquí lo que es vaciar vaciar carrito punto y coma ok con esto ya tenemos esta función vamos a crear la siguiente función la función que vamos a crear es la de función comprar elemento comprar elemento este le vamos a pasar lo que es un argumento y vamos a poner aquí lo que es punto prevent de found de found prevent de found ok punto y coma vamos a crear lo que es un if el cual va a tener un e.target punto class list punto con times y vamos a poner aquí lo que sería agregar carrito primos llaves vamos a poner aquí lo que es una constante que va a decir elemento menton igual a e.target punto parent element punto parent elemento nuevamente punto y coma leer datos elemento y el argumento va a ser el elemento que estamos creando aquí punto y coma ok entonces vamos a crear las demás funciones que es esta la de leer elementos entonces vamos a bajar aquí recuerden si es necesario pausa en el video revisen bien los códigos ante el html el css el javascript por si algo no les está quedando igual este chequen bien porque igual y alguna clase igual en alguna id no está funcionando correctamente ok aquí vamos a crear nuestra función esta función esta función esta función es la de leer datos elementos ok pasamos lo que es el argumento que lo pusimos como elemento y aquí vamos a crear una constante una constante una constante puede decir info elemento vamos a ponerle igual una imagen elemento punto 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 querise selector este le vamos a pasar lo que sería imagen punto src coma luego de esto ponemos título este va a tener igual elemento punto 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 querise selector y aquí vamos a seleccionar lo que es el h3 que se encuentra dentro de esa parte ponemos aquí one text text content coma y es content no content ponemos de hecho podemos copiar esto para no escribirlo de cero aquí lo único que vamos a cambiar es precio y en el query selector aquí igual vamos a mandar a llamar la clase que lo pusimos como precio text content este se queda igual aquí podemos poner aquí podemos poner id dos puntos elemento nuevamente punto querise selector aquí lo que vamos a leer es el enlace punto get attribute get attribute ok el get attribute es el data y un id y vamos a dejar el espacio y vamos a darle insertar carrito y vamos a pasarle el info elemento ok entonces vamos a bajar vamos a crear otra función la función que vamos a crear es la función de insertar carrito y vamos a pasar el argumento que le pusimos en elemento y aquí vamos a crear lo que sería lo siguiente vamos a crear lo que es una constante el cual la vamos a nombrar como raw document .cryElement tr que va a ir dentro del bot de body entonces por eso estamos poniendo el tr y vamos a poner aquí lo que sería un raw .inna html igual alt 196 para poner estas comillas que son backsticks aquí le voy a poner alt más 96 y con eso se pone lo que son estos backsticks estos signos, alt más 196 la tecla alt y 96 en su teclado con eso pone lo que son estos backsticks vamos a dar espacio vamos a colocar aquí lo que es un TD este lo voy a copiar y nada más lo voy a cerrar y este mismo aquí lo voy a copiar lo que son tres veces más nada más para no tener que escribir 1, 2, 3 ok y por ejemplo dentro de este vamos a poner lo que es una imagen en este caso IMG y recuerden tenemos que cerrar vamos a colocar SRC igual comillas signo numeral abrimos llaves elemento punto imagen por eso es que colocamos lo que son los backsticks para poder aplicar este tipo de código tenemos width igual al 100% ok debajo de este vamos a crear nuevamente este vamos a colocar aquí lo que es signo numeral pero este va a ser elemento punto título y esto lo pueden copiar y pegar debajo aquí no va a ser título lo que va a ser es precio debajo de este bueno vamos a dar espacio tenemos aquí lo que es un enlace recuerden que los enlaces también tiene su cierre aquí vamos a poner lo que es una X pero aquí vamos a colocar lo que es HRF HRF igual a signo numeral ponemos una clase que va a decir igual a borrar data guión id igual comillas signo numeral vimos llaves elemento punto id ok aquí no voy a ver para esto debajo de este colocamos lo que sería lista punto app en chain row punto y con entonces de este es para insertar al carrito toda esta estructura que va dentro del t body pero aquí bueno ya lo pueden observar si es necesario bueno pausen el video copien bien directamente todo recuerden que estos son backsticks no son comillas son backsticks y se ponen con alt 126 alt 96 se ponen estos backsticks ok y bueno ya una vez hecho esto vamos a crear ya las últimas dos funciones vamos a bajar y las otras funciones es la siguiente función eliminar elemento vamos a pasar el argumento y vamos a colocar nuevamente punto prueba en default punto y coma let elemento coma y aquí igual elemento id punto y coma y así es como vamos a llamar estas variables aquí vamos a poner if punto target punto class list punto constance y vamos a pasarle borrar el punto target punto par en element punto par en element punto remove remove para eliminar ese elemento elemento es igual a e punto target punto par en element punto par en element nuevamente punto y coma elemento id es igual a elemento punto query selector seleccionamos el enlace punto get attribute aquí vamos a seleccionar el data y ok ok la data guion id punto y coma vamos a crear la última función esta función es la de vaciar el carrito función hacia el carrito y esta va a ser lo siguiente vamos a poner aquí lo que sería un white este white va a contener lo que lista punto first time vamos a poner lista un termo remove change para que me elimine todos los elementos de la lista lista first time punto y coma retorno y ponemos false cual forma punto y coma y vamos a verificar que ya está funcionando aquí bueno vamos a darle agregar al carrito y vamos a ver al carrito a ver si está funcionando correctamente aquí ya lo podemos ver le damos en el en la x se elimina le damos vaciar también se vacía el carrito aquí ya pueden agregar los productos uno dos tres cuatro pueden venir aquí y vean como ya los está cargando directamente aquí ok si quieren agregar más pues aquí le dan cargar más y agregan más producto ahí aparecen ya pueden eliminar los que necesiten ok y también en forma de en forma responsiva también ahí aparecen ok y eso es todo lo que es nuestro ejercicio de lo que es esta página si es necesario algo no les quedó igual pueden regresar a ver el html que estén nombradas bien las clases el ccs esté correctamente ubicado con los mismos nombres y de igual forma pueden revisar el javascript desde la parte de arriba y las funciones poco a poco ok espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye bye no se olviden no se olviden de la parte de arriba